¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como es de conocimiento de la ciudadanía, ya Guardia Nacional tiene un destacamento en esta ciudad que opera para toda la región 02, cuya cabecera es Pauhtémoc. Desde el año pasado, están ubicados en unas instalaciones cerca del estadio nuevo de béisbol y en cuanto a las nuevas instalaciones, es probable que a partir del año que entra con el nuevo presupuesto se empiece a generar una dinámica para confirmar si va a ser en ese terreno que ya es propiedad del municipio que está asignado para tal efecto y bueno, tratar de todos los servicios y ya ver si ya se tiene el proyecto ejecutivo y sobre todo el presupuesto para el año que viene. La Dirección de Seguridad Pública Municipal tiene facultades específicas porque es un órgano centralizado del Poder Municipal. La Guardia Nacional es federalizado y viene a coadyuvar en labores de prevención y en algunas otras estrategias de seguridad. Pero son dos entes con facultades diferentes y continúan con su presupuesto respectivo. Ahorita ese es el terreno asignado. Más adelante, de acuerdo con el proyecto ejecutivo, ya se vería si sigue ahí o hubiera algún cambio en cuanto al terreno. ¿El número de elementos que hay actualmente en Pauhtémoc de la Guardia Nacional? Es un contingente superior a los 100 elementos. No puedo definir exactamente el número por estrategia, pero sí es un contingente elevado que ahorita está en tareas distribuidas en otros municipios. Ya cuando pase la contingencia ya se reintegran a su cuartel. Apoyamos en este caso a otros municipios en cuanto a también tareas de seguridad, pero también a los operativos de pago como bienestar a otros municipios cercanos como Nonuava. Y aunque no corresponde a nuestra región, pero sí prestamos ese servicio por parte de Guardia Nacional. Tiene el destacamento de Guerrero, Bocoina, Huachoche, Parral, en fin. Poco a poco se viene incrementando el número de elementos en esta zona. Gracias.